No, he hecho un momento Ya he hecho un momento a pasar Sí, sí, a recoger un momento Vamos a ser políticamente correctos Serán los Vengadores Los Tisnés ¿Qué será? Yo tampoco voy a todos los días Es que sí que yo soy de 19 No está pintando Bueno, la visualización te va a dar el propio formato El propio momento No lo mismo, no vas a replicar No vas a resultar No vas a ver cómo se va moviendo la propia herramienta Sobre la superficie En fin, me estoy justificando No, no, bueno Ibarra, Ibarra todo el que era Sin problema Creo que es Marciana Marciana Ah, no No, no No, no No veo No veo No veo No veo No veo No veo Es en el cuadro fantástico Es una batalla, ¿no? Entre los dos. O sea, te ponen a otro dibujante. Tienes que hacer... Aquello que no está con ella. Pero es que él dibuja mejor. Eso te iba a decir. Lo que es culo. Un cabrón de. Uno u otro. Tú da idea. No, no, no. No, no, no. No, no, la verdad. Sí, creo que es... Sí, es culo. Sí, sí, es culo. ¿Quién va? Sí. ¿Quién va? La masa. Perdón, juro. ¿Cuánto llamaba la masa en España? Ya cambiaron el nombre justo. Ya nadie sabe quién es la masa. Ya no, por eso lo he dicho. Ya nadie sabe quién es la masa. Nada más que esto. La masa. 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 La que ha cogido. 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 ¿Quién es por el aire? Bueno, más insuado. Ya hablaron o no, pero me también han pedido. A Rafael. A Rafael cantante. No, vale. Tú veniste. Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Pero vestido de superhéroe o... No, no, no. No, no es lo que tú venís. Puede ser. No, ya nada, son cosas que a veces en convenciones en que se pida a un personaje que no son los habituales los tuyos, todo eso de divertirlo, de dibujar o sea, como el pato Howard, el hombre cosa, el hermano YouTube ese tipo de personajes que salen de lo habitual que te divierte, que te permite trabajar de una manera y por ejemplo, cuando estás en una convención americana y te llega el típico aficionado, entre comillas con el carrito con los cómics ¿Qué te trae el tópico? Bueno, eso es un tópico Carrito y el tópico El tópico en el carrito con los cómics normalmente no es aficionado normalmente es un dueño muy directo que lo que quiere es que tú le firmes para el pueblo Tres copias de cada vez En Estados Unidos hay varios tipos de género que viene a firmar Yo, los domingos cuando en las firmas de los domingos por la mañana que suele coincidir con la salida de Misa Martísta y Ana Martísta de la gente, cuando la editoriales regalan postes regalan todo tipo de cosas pues en esos momentos eres consciente de que la gente no tiene ni idea de quién es lo que está en la cola y que lo que van es poner un material gratis a la editorial publica porque ponen al principio el lote de postes de los domingas entonces yo he llegado a ser una comodidad a ser aquí el vídeo y bueno, con Pascual nos hicimos una vez un cambio de personalidad porque además eso es una cosa que aquí en España estamos super acostumbrados a lo típico de es decir, casi todos los autores cobran cuando hacen o algunos ponen precio todos ponen precio unos cobran, otros no por eso te digo porque la gente le pida típico carterito en Estados Unidos existe una cultura distinta con respecto a la comisión una cosa es un sketch y una cosa es una comisión un sketch es el que tú haces acompañando una firma y tú dibujas lo que tú quieres y en general lo que tú quieres por un mero garabato la comisión es una cosa ya pactada con el proceso un encargo el lector, el aficionado te pide algo concreto y tú llegas a un acuerdo metálico con él y si lo haces y la que en el momento o también te puede hacer ahora funciona todo de una manera muy distinta con internet yo todavía no he trabajado así pero hay mucha gente que como consecuencia de internet anuncia que va a estar en una convención en tal sitio en tal fecha y la gente de la zona hace los encargos y ya ha participado a través del Facebook y cuando llegan ya se les entrega en mano una parte también una parte también un poco del show del show del show business ¿no? bueno, pasamos de lo que estábamos hablando hace un rato de cómo nace tu pasión por el dibujo y bueno, es imposible de llegar sin movilidad sin movilidad donde empiezas a aplicar cortadas ilustraciones como 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 fue un poco de lo que estábamos hablando yo estudiaba es una historia muy larga es una historia muy larga es una historia muy larga con Mónica Halb al lado en Sevilla 1 y entrena una papelería técnica con los primeros años de aparejadores mi vida universitaria ha sido muy raro y yo hice aparejadores y me faltaba un escalímetro entrena una papelería técnica con un chico allí con un escalímetro se los vamos y cuando voy a salir veo unos libros arriba en los estantes Roger Celany ilustrado por Gregor me quedo así los vuelos de Eckhart es un hombre más de uno sabe lo que es con el dibujo de Roger Dean el dibujante de la portada de de Yes y y pero no esto que hace aquí es una librería de escuadras cartabones minas cortaminas Rodri y le pregunta a Charles y eso dice no, esto es que yo soy aficionado al cómic y a la ilustración y los traigo y los compro, compro la base de Rodri y le digo si le te gustan los Tommy's Margaret y le dice hombre que saco un cajón un Tommy's Margaret yo nunca en mi vida haya visto un de Beo Margaret hasta aquel día hasta que el día era un fabuloso era Tugunquí ehm Roja y Keel lo mas cutre que había en el final entonces pero pero claro aquel era un tesoro tío y le digo te pongo por unos cuantos aquel chaval se llamaba Pedro Castro que después publicaba después publicó en Cairo en entrevistas de la época después era percusionista de los del río tenía un grupo también de jazz corto menguante pero era percusionista de los del río se tragó la gira de Macarena se tomó el perón se tomó el perón se suicidó el perón eso es lo que decía digo se suicidó el perón si se rompió el perón se rompió el perón y dice porque tú ahora llegas allí y los del río salen cantos macareres y después que no nos dice la segunda que la segunda es que nos vichieron los vichieron de los Blue Brothers y de esas veces total que este hombre pasaron los años los que llamaron el sol dentro de mi en Sevilla y el último año yo me mudó a a Bami a Pedro Sambalora en concreto entro en un bloque en el piso a las tantas de la noche